Pregunta de desarrollo numérico. Un empresario adquiere una deuda con el Banco Nacional. Se acuerda que el préstamo bancario será de 24 mil y se pagará de la siguiente manera. 12 pagos mensuales de 2 mil dólares de capital más 1.200 de interés en el primer pago, que es 5% del total. El segundo pago será de 2 mil también y el más de capital más 1.100 de interés, que es 5% de lo que aún debe. Y luego nos dice, determine cuántos intereses totales habrá pagado el empresario. Aquí lo que podríamos hacer es ir ordenando los intereses, porque solo y únicamente nos preguntan por los intereses, nada más. Entonces nosotros decimos, el primer mes, ¿cuánto va a pagar de interés? 1.200. El segundo mes, 1.100. El tercer mes, 1.000. Entonces podemos ver que forma una progresión aritmética, porque a medida que va amortizando el capital que debe, los intereses también van disminuyendo. Y en este caso, la razón aritmética o el common difference, ¿cuánto sería? Un término menos el anterior. 1.100 menos 1.200 es menos 100. Entonces, esa sería la razón. Ahora, ¿cuántos pagos va a realizar? 12. Entonces vamos a calcular el término décimo segundo. Vamos a calcular cuánto sería el interés pagado en el mes número 12. Para eso ponemos el término primero más el common difference por n, que es 12 menos 1. Pero 12 menos 1, sabemos que es 11. Y el common difference, sabemos que es menos 100. Y el primer término, sabemos, porque acá está arriba, es 1.200. Entonces decimos, 100 por 11, sería el 11, con 2 ceros, sería 1.100. 1.200 menos 1.100 es 100. Y ahora, lo que nos piden, ¿cuántos intereses habrá pagado el empresario? Hacemos la sumatoria. Decimos, la sumatoria de 12 términos va a ser igual a el primer término más el último término dividido entre 2, multiplicado por la cantidad de términos, que son 12. El primer término, lo tenemos allí, 1.200. El último término es, el término décimo segundo es 100. Y a eso dividido entre 2. Entonces, 1.200 más 100, 1.300. 1.300 dividido entre 2, 650. Lo verificamos, 1.300 dividido entre 2, 650. Y 650 multiplicado por 12, es 7.800. ¿Sí? Eso de allí es 7.800. Por lo tanto, esa de allí es nuestra respuesta. La pregunta nos dice, determine cuántos intereses totales habrá pagado el empresario. El empresario habrá pagado 7.800 dólares, ¿no? Pues estamos hablando de dólares de intereses totales. ¿Qué sería la sumatoria de esta serie de estos términos, de esta progresión aritmética, desde el 1 hasta el 12? Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido, y nos veamos luego.